Frente al Instituto Técnico Luis Bográn, una estudiante, una muchacha, ha sido acribiada a disparos. Su cuerpo ha quedado acá en una caseta, repito, frente al Instituto Técnico Luis Bográn. Ya habían salido de clases, pero no sé, al principio pensábamos que era una persona que iba pasando por acá porque no andaba la camisa, el uniforme, parece que se la había quitado. Ella estudiaba a distancia. Gracias, aquí está, miren, muy amable. Instituto Técnico Luis Bográn, aquí está la ficha, esta es ficha de matrícula. Aquí está la foto en vida de esta joven, muy bonita, atractiva. Loani Noemí Núñez Canales, Lonis, Lonis, Noemí Núñez Canales, lugar de nacimiento, Teucidalpa, Francisco Morazán, edad 16 años, sexo femenino. Esta es la ficha, miren, rápidamente acá, pues, el director colaborando con la policía, brindándole datos sobre la identidad de esta persona. Persona responsable, quien debe dirigirse a los informes, Ruth Noemí Núñez Canales, dice aquí. Primero de ciclo, o sea, estaba en séptimo año a distancia. Jornada Isemel, dirección donde vivía, bueno, Altos de la Centroamérica. Loani Noemí Núñez Canales, ese es el nombre, gracias, profe. Profe, ella venía saliendo de clases. Sí, ya habían salido de clases. ¿A qué hora salen ustedes de clases? Nosotros aquí salimos a las 12. A las 12. Sí, y ella ya había salido de clases y se vino caminando para acá y nosotros estamos, cuando acordamos fue la información. Al parecer fue que quitó la camisa también del uniforme porque no la anda. Con el uniforme, al salir del colegio, ella se cambió la camisa. Un momento. Ya no traía la camisa del uniforme. Gracias. Bueno, no sabemos si fue que recibió alguna llamada o qué fue lo que pasó con esta joven, la cual pues fue escribida disparos aquí en esta pequeña caseta ubicada frente al Instituto Técnico Luis Bográn.